¡Olleme! ¡Nos ve! ¡Olleme! ¡Nos ve! ¡Nos ve! ¡Olleme! ¡Nos ve! 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 Y qué pasó con tu rebelión, fracasaste en el infección. Y qué pasó con tu rebelión, fracasaste en el infección. Y qué pasó con tu rebelión, fracasaste en el infección. Y miles de estrellas se habrán inclinado al conjuro de mi nombre, nombre. Oye, ven, dime por qué te caíste, me llegó. Y qué guerra fue, quiero saber, te caíste, hazme el cielo. Amén. 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 Su estrella preferida, mi ignorancia me perdió, mi ambición fue la causa, libertad, mal entendida. El dolor solo fue mi parto de la Patriz Divina. Oye, oye, es mi fe, es mi nombre, hombre, es mi tiempo, es mi reino. Son mis juegos los placeres, bellos juegos todos ellos. Te prometo mis poderes, te prometo mis riquezas, te prometo es más lo que quieras. Desde ahora soy tu dueño, oye, desde ahora soy tu dueño. Desde ahora soy tu dueño, desde ahora soy tu dueño. Desde ahora soy tu dueño, oye, está bien. No es, está bien. No es, está bien. No es, está bien. Másate. Másate. ¿Qué pasó con tu bebé Dios? ¿La casa de tu bebé Dios? Pues bien, al santo Aquilón, has bajado. Gracias, Raúl. Y me falta la última parte, se me olvidó.